¡Suscríbete al canal! 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 Sin cumplir con las exigencias de la ley Hasta ahí parecería, ah no tengo que hacer nada Vamos por parte Dios nos hace justos a sus ojos Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo Y eso es verdad para todo el que cree Sea quien fuere Sea quien fuere Acá no habla de una exclusividad No habla de clase social, de razas No habla de absolutamente nada de eso Dice, sea quien fuere Pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Sin embargo, con una bondad que no merecemos Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús Quien nos lideró del castigo de nuestros pecados Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia Cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado Porque miraba hacia el futuro Y de ese modo los incluiría En lo que llevaría a cabo en el tiempo presente Dios hizo todo eso Para poder demostrar su justicia Porque Él mismo es justo e imparcial Vamos a dividir este mensaje en tres partes La primera parte Habla de la justicia de Dios Que es por medio de la fe Los dos primeros versículos Y ahora voy a leer Voy a ir leyendo la versión Reina Valera Y si se dan cuenta Los que tienen NTV Y de repente hay una persona que tiene Reina Valera Se van a dar cuenta Que las dos primeras palabras Son iguales en ambas versiones Pablo empieza a narrar Desde el capítulo 1 de Romanos Hasta el 3.20 Lo que habíamos conversado Y después en el 3.21 Da un giro total Dice Pero ahora Esas dos palabras están en ambas versiones Pero ahora Con estas dos palabras Pablo da un giro de 180 grados A su mensaje Pasa de narrar todo lo malo del hombre Las consecuencias de su desobediencia De lo airado que se encuentra con el ser humano Debido a esta separación espiritual Y de la incapacidad que tiene el ser humano De justificarse Pasa de todo eso A proclamar el mensaje de salvación A través de la fe La Biblia dice que nadie puede llegar A ganar su propia salvación Y esto verdaderamente es algo muy diferente A lo que normalmente se escucha En otras religiones Donde uno necesariamente Tiene que cumplir Con ciertas normas Requisitos O rituales Para poder alcanzar Tal privilegio Hace esto Esto y esto Y ahí Dios te va a mirar Y hay veces que nosotros Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta Hermanos queridos Cuando pecamos No recurrimos directamente a Dios Cuando pecamos Tratamos de Autolimpiarnos Si está bien dicha la palabra Limpiarnos primeramente Y después recién Ir hacia Dios Y hoy Yo quiero Recomendarte Que si Vos Caíste en pecado No trates de buscar Una limpieza Humana Personal O Autojustificándote Haciendo tal vez Buenas obras Para poder ganar De vuelta Al favor de Dios Porque tal cosa Es imposible ¿Sabes por qué? Porque esas buenas obras Que vos haces Son suyas Él las hizo Para que vos Las vivas No nacen de vos No nacen directamente De vos Todo lo malo Que pueda salir De un hombre Eso sí Es de la naturaleza Caída Contra la cual Luchamos Día a día Pero esas buenas obras Esas buenas obras Que nosotros Hacemos Nos sirven Para poder Tapar Nuestro pecado Necesitamos Arrepentimiento Hermanos Necesitamos Buscar Desesperadamente De Dios Desesperadamente De Dios ¿Alguna vez Le buscaste A alguien Desesperadamente? Buscaste Llamaste Mensajeaste Enviaste un audio No te atendías Estabas Estabas como loco Estabas desesperado Esa es la manera Con la cual Tenemos que buscarle A Dios Hermanos Cada vez Que nos desviamos Del camino Y Él es fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos La ley dada A Moisés Servía Solamente Como un espejo Para mostrar El pecado Y no servía Para la salvación No era suficiente El antiguo pacto Mostraba Solamente Nuestro pecado Yo no puedo Agarrar el espejo Y limpiarme La cara Yo necesito Abrir el grifo Del baño Para que salga El agua Y limpiarme La cara Y el agua Representa Cristo El agua Representa La palabra De Dios Y solamente De esa manera Podremos limpiarnos Con el agua Con el agua De vida Que es la palabra Quien representa Cristo En la versión Reina Valera Dice Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado La justicia De Dios Testificada Por la ley Y por los profetas Dice en el versículo 21 Y esta justicia Debe tener Aparte de la ley Un agente externo Pero esta justicia De la cual hablamos Tampoco vino a contradecir La ley de Moisés Al contrario En la ley Y los profetas Ya era predicado El evangelio Pero solamente Llegó a ser Completamente Manifestada Y encarnada Y visible Con la venida De nuestro Señor Jesucristo En el Nuevo Testamento Y su obra Realizada En la cruz ¿Cuál es la obra Realizada por Cristo En la cruz? No solamente Entre comillas Su muerte Y resurrección Sino que Él vivió Una vida Perfecta Y gracias A que Él vivió Una vida Perfecta El Padre Acepta El sacrificio Entonces Si es que El mensaje De Pablo Se hubiera quedado En el 3.20 En ese estado Calamitoso Y sin esperanza Para el hombre Merecedor De la condenación Eterna Como explica Él Igual Este juez Quien es Dios El Padre Él seguiría Siendo justo Aún así Porque nosotros Éramos merecedores De la ira de Dios A causa de nuestra Desobediencia Lejos de su presencia No obstante Dios Decidió No dejar La cuestión En ese punto Sino extender Su gracia Una vez Más Así como En el Antiguo Testamento La palabra De Dios Decía Si se fijan En el Antiguo Testamento Van a ver Que el pueblo De Israel Hacía Lo que era Desagradable Ante los ojos De Dios Y una vez Más Dios Tenía misericordia Y levantaba Nuevamente A un nuevo líder A un nuevo profeta Para poder conducir La nación De Israel Posteriormente Al cabo De un tiempo Que pasaba El pueblo De Israel Nuevamente Volvía A ser Lo desagradable Delante De los ojos De Dios Y muchas veces Nosotros decimos Que el Dios Del Antiguo Testamento Era menos Misericordioso Que el Dios Del Nuevo Testamento Obviamente Que a nuestros Ojos humanos Parece eso Con la venida De Jesús Porque hablamos Del pacto De la gracia Porque el muere Por nosotros Y obviamente No hay nada Más maravilloso Que eso Pero en el Antiguo Testamento Dios ya estaba Mostrando su Longanimidad Su paciencia Me gusta esta palabra Longanimidad Porque justamente Ayer un hermano Antes de ayer Un hermano Estaba hablando De la longanimidad De la paciencia Que tiene Dios Con nosotros Y Dios Tiene paciencia Con nosotros Por eso estamos Hoy acá El Señor Tiene paciencia El Señor Nos ama A pesar de que Nosotros No somos fieles Muchas veces El Señor Está ahí Buscándonos El Señor Está ahí Llamándonos Siempre Esperando A que nosotros Obedezcamos Al llamado Cristo En la cruz Del Calvario Satisfizó Toda la ira De Dios Que era requerida Consecuencia De nuestro pecado Él se hizo justicia En favor De aquellos Que creerían En su sacrificio Y se arrepentirían De sus pecados A lo largo De toda la historia De la humanidad Él estableció Que sea La fe misma En su obra La que sirviese Como un puente O como un conducto Que nos haga llegar Al Padre La que elimine Esa feroz Separación espiritual La cual Nos hacía Perdernos De toda bendición Espiritual En la presencia De Dios La Biblia Dice Que nosotros Estamos enemistados Con Dios Separados De Dios Y si nosotros No estamos En Cristo Hay un abismo Enorme Entre Dios Y yo El cual No puede Llamar La atención De Dios O no puede Satisfacer El amor De alguna manera O sea No puede satisfacer Que Dios Me mire Porque ese abismo Me impide Acercarme a Dios Cualquier obra Que yo pudiera hacer Con mis propias fuerzas Se estaría cayendo Al abismo Y jamás Llegaría a Dios Pero Cristo Es el puente La fe En el Señor Jesucristo En su obra Trazó Un camino Puso un puente Para poder Llegar a Dios Por encima De ese abismo Y las buenas Obras Que yo hago Son frutos De una vida Transformada No estoy haciendo Obviamente Una apología A no hacer Buenas obras Pero acá Lo que quiero hacer Hermanos queridos Es que puedan entender Es que Todo lo que yo Pueda hacer Dice la Biblia Que son como Trapos de inmundicia Si es que yo No tengo una vida Consagrada Al Señor Una cosa Son las buenas Obras Que yo Pueda hacer Otras cosas Son los frutos Del Espíritu Santo Que yo pueda Hacer con la gente Yo me decí Bueno pero un ateo También puede hacer Buenas obras O sea Hay muchos ateos Que vos les ves Que están haciendo Más cosas Que un cristiano A veces Ayudando a más gente Pero todo el reconocimiento Viene al hombre Y se queda En el hombre Pero el creyente Sabe que cuando Hace algo bueno Por su hermano La gloria Es de Dios Un creyente Cuando puede Destacar Sus dones Y talentos En pos de Bendecirle A los hermanos Al cuerpo De Cristo A la grey De Dios Sabe Que esos dones Y esos talentos Vienen De Dios Entonces Es diferente Todo intento De buenas obras Sin un nuevo Nacimiento Espiritual Son como Trapos de inmundicia Las buenas obras En realidad Son el resultado Natural de una persona Que ha sido Tocada por el mensaje Del evangelio Más no Un requisito Para ser salvos ¿Qué significa eso? Que yo no necesito Hacer buenas obras Para ganar el favor De Dios Yo lo que tengo que hacer Es arrodillarme Humillarme Humillarme Mi corazón Poner en el piso Y decirle Señor Yo sé que no soy Nada sin ti Te entrego mi vida Y te pido Que vos Hagas la obra En mí Desde el momento En que yo hago eso Con un corazón Genuino Y persevero En el camino Hay mucha esperanza Para mí Y para todos Aquellos que me rodean Porque este mensaje No puede quedarse Solamente Conmigo Este mensaje Tiene que trascender Este mensaje Debe Trascender Y no es que Dios no va a poder Hacer nada Sin nosotros Nosotros Somos bendecidos Al poder participar De la expansión Del reino de Dios Con una vida Transformada Primeramente Para que podamos Ganarnos El derecho De hablar De él Porque si yo No vivo Mi cristianismo Si yo No tengo Frutos Del Espíritu Santo Si yo No procuro Santificarme ¿Cómo Me van A escuchar? Si no ven Algo diferente En mi vida ¿Quién va a querer Este mensaje? ¿Quién va a querer Este regalo? La gente Necesita ser Confrontada Con nuestras Vidas Pero sin Que nos Elevemos En una posición De jueces Y apuntando Sino más bien Como hizo Jesús Que estuvo Con los fornicarios Con las prostitutas Con los estafadores Con los alcohólicos Pero con una Gran diferencia Que no los dejó Como estaban Él participó Con ellos Estuvo con ellos Pero no los dejó Como estaban No les dejó En la misma condición Obviamente Hay también Una responsabilidad Humana Que es el arrepentimiento Y la fe En esa obra Así como el ladrón Que estaba Al lado de Cristo Y se arrepintió Ese sí que entendió Cuando a mí Me hablan Y me dicen Pero necesitamos Hacer buenas obras También para ganar La salvación El ladrón Que se arrepintió Qué buena obra Pudo hacer más Pudo ir Tal vez Si es que le mató A alguien Pudo ir a pedir Perdón a los familiares Pudo rectificar algo Ya nada Ya nada No tuvo tiempo De nada Su fe Le salvó Su fe Le salvó Y en el antiguo Testamento La gente No se salvaba Por sus buenas obras Tampoco Se salvaba Por la fe Por la fe De lo que De lo que en ese momento En ese periodo De tiempo Específico Que le tocaba De vivir En el antiguo Testamento Dios había revelado Porque desde el Edén Nosotros Luego de la caída Podemos ver Que ya hay una promesa Y que viene la promesa Y se va De forma progresiva Mostrando lo que había De venir Que tenía que haber Un agente externo Alguien Que venga A solucionar El problema Del pecado Que me aparta De Dios Que aparta Que aparta A la humanidad De Dios A la humanidad De Dios Entonces Mis queridos hermanos Esta fe Es lo que hace Que nosotros Podamos hoy Estar aquí Y la salvación No es por obras La salvación No es fe Más obras La salvación Es creer En el Señor Jesucristo Y las buenas obras Y las buenas obras Son el resultado De una persona Que ha sido Transformada Por el Evangelio Y muchos van a decir A lo mejor Bueno pero Solamente necesito Creer Pero entonces Eso nomás Eso si que Pero esta fe Saladora A la cual se refiere La Biblia No se trata solamente De reconocer La existencia de Dios Si yo creo Que Dios existe No es solamente eso No es solamente eso Sino de tener Una vida consecuente Con lo que se afirma Creer Una vida que se caracteriza Que se caracteriza Por la presencia De los frutos Los mismos frutos Que el Espíritu Santo Empieza a poner En la vida De cada uno De los creyentes Normalmente Nosotros empezamos A notar Que una persona Que viene a la iglesia Nació de nuevo Espiritualmente Cuando empezamos A ver los frutos En su vida Es así verdad Nosotros en la etapa De la santificación Normalmente ya Recién podemos ver Ah Esta persona Cambió su vida Esta persona Nació de nuevo Entonces yo te pregunto Hoy en esta noche Después de que Escuchaste Por primera vez El mensaje Después de que Estás viniendo A la iglesia Desde hace No sé Un tiempo Vos notas Que tu vida Ha sido Transformada Por el Evangelio Vos sentís Que tu vida Realmente Cambió Sentís Que hay frutos Del Espíritu O sentís Que las mismas Cosas que hacías Antes Sin ser creyente Muchas veces Nuevamente Te van llevando Hacia el abismo Ese es el punto Donde tenemos Que analizarnos Porque siendo Creyentes Podemos Nosotros También Pecar grande Contra Dios No estamos Exentos Seguimos Luchando Contra una naturaleza Pecaminosa Pero la esperanza Es que Dios Está con nosotros La esperanza Es que el Espíritu Santo Que mora En el corazón Del creyente De aquel que Realmente Se arrepintió De aquel que Realmente Cree en el Señor Jesucristo Ese Es Esa es la fuerza Ese es el poder De Dios Que nos ayuda A no sucumbir Ante las tentaciones Del enemigo De los deseos De este mundo Y de nuestra naturaleza Pecaminosa Ahora En la segunda parte Vamos a hablar De la justicia De Dios Que nos justifica Y nos rescata En el versículo 23 24 Aquí vemos Como Claramente Dios No hace Una diferencia Entre el linaje Judío Y los gentiles ¿Quiénes son Los gentiles? Son todos Aquellos Que no Tienen Sangre judía En pocas palabras Él dice Todos pecaron Punto Todos pecaron Y créanme Hermanos queridos Que si hubiera existido Un personaje O una persona Aparte De nuestro Señor Jesucristo En el Nuevo Testamento Que no Haya cometido Pecado De seguro Pablo Lo hubiera dicho Lastimosamente La religión Tradicional Pone En un lugar De igualdad De condición También a María En algunos casos Pero María También necesitaba De un Salvador Esa es la realidad Solamente Cristo Pudo cumplir Toda la ley Él es el único Que pudo cumplir Toda la ley De Dios Vivir una vida Perfecta Ir al madero Y en el madero El Padre Acepta El sacrificio Del Hijo Por el perdón De nuestros pecados Se pone En nuestro lugar Y espiritualmente Ocurre En el ambiente espiritual Ocurre Como una transacción Como un intercambio En donde Nuestros pecados Fueron puestos Sobre sus hombros Y Él Nos imputó Su justicia Jesucristo Es la justicia Del Padre Él vino a satisfacer Toda la ira Que nosotros Todos Necesitábamos Y no es que El Padre Solamente pasa Por alto El pecado Eso es importante Entender Porque Cuando salimos A la calle Y le preguntamos A la gente ¿Vos crees en Dios? ¿Sí? ¿Vos crees en Jesús? Sí Se dice Y porque Jesús murió Por todos Nuestros pecados Murió por todos Nosotros Y por todos Nuestros pecados Entonces Hay un concepto De salvación De salvación Universal Pero No es que Ahí no termina La película Falta algo más ¿Qué es lo que Falta algo más? Hay una condición Del hombre Que le aleja De Dios Y si el Señor Pasa nomás Por alto Nuestro pecado Y nos perdona Nomás Entre comillas Él estaría siendo Un juez injusto Porque él La Biblia dice Que él es Un juez justo Por lo tanto Él tiene que Condenar el pecado Y la Biblia también Dice que él Es un Dios santo Y no solamente Santo Sino que es el único Atributo que se repite Tres veces en la Biblia Donde dice que él Es santo 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 Por lo tanto Él no puede Convivir Con el pecado Y ahí hay un problema Un grave problema Porque nosotros Somos pecadores La Biblia dice Que el que En una En una parte De la ley Falla Se hace culpable De toda la ley Y el que falla En esa ley Le es contado Como pecado Y a esa persona Se le llama Pecador O pecadora Esa es la mala Esa es la noticia Esa es la noticia Que Pablo Relata Desde el 1.18 Al 3.20 Pero ahora En el 21 Hay una esperanza Pero ahora 180 grados Hay una bendita Esperanza Porque muchas veces Nosotros podemos Humanamente pensar Como lo que por culpa De un solo hombre Este es Adán Haya caído Una corrupción A todo el mundo Y todos Hayamos heredado Esta naturaleza Pecaminosa Contra la cual Luchamos día a día Qué injusto Pero la realidad Es que nosotros También hubiéramos Hecho lo mismo Si estábamos En el lugar De Adán Pero bueno No nos quedemos ahí ¿Por qué no pensamos También que a través De un solo hombre Este es también Totalmente Dios Jesucristo Haya entrado La salvación A toda la humanidad Y todo aquel Que en él cree Y se arrepiente De sus pecados Tiene vida eterna Y no tenés Que esperar A morirte Para saber Si sos salvo Porque la palabra De Dios Te va a confirmar De que sos Un hijo de Dios De que sos Una hija de Dios Y ese es el mayor Regalo de la humanidad No hay otro Aleluya Vamos a darle Un fuerte aplauso Al Señor Gloria a Dios Como dice el pastor Federico Acá podemos cerrar todo Y nos vamos a comer un asado Gloria De allá ¿Quién pone la carne? Bueno Así es Mis queridos hermanos Gloria a Dios La afirmación De que estamos Destituidos De la gloria De Dios Hace referencia A nuestra depravación Humana Que indica Lo bajo Que el hombre Cayó a causa Del pecado Si bien fue creado El hombre A imagen de Dios Lo cierto Es que cambió La verdad de Dios El hombre Por la idolatría Y atiendan bien Que la idolatría No es solamente Estatuas ¿Está bien? No es solamente Estatuas La idolatría Es toda cosa Persona Actividad Que vos pongas En tu corazón Por encima De Dios En primer lugar Y le desplaces A Dios Aun conociendo La bondad De Dios Aun habiendo Recibido La salvación De Dios Aun conociendo El poder De Dios Y esto Llevó Al hombre Su moral Y su espíritu A un estado Depravado Con la capacidad De hacer las cosas Más deplorables Contra su cuerpo Y contra Sus semejantes Nosotros nos sentamos A ver la noticia En el televisor Mientras que estamos Comiendo Yo particularmente No hago más eso Hace muchos años Porque me da Toda astriti Y si bien Nosotros podemos Indignarnos Con las noticias Negativas Con las personas Protagonistas De las peores Atrocidades Que podemos Presenciar Como asesinatos Violaciones Robos Etcétera Es importante Comprender Que todos Nosotros Sin excepción Así como dice Pablo Nosotros tenemos Ese mismo potencial Y que Si estamos Al otro lado Del televisor Mirando Mientras comemos Muchas veces Juzgando Sin un temor santo Es por la pura Gracia del Señor Que no nos está Permitiendo caer En tales acciones El Señor No nos permita Por su misericordia Estar Como Protagonistas De esa Noticia En el versículo Creo que 24 24 en Reina Valera Hay una palabra clave Dice Justificados Es tal vez La palabra Que mayor gozo Trajo a mi vida Luego de entenderla Y luego de estudiarla Suelo poner Suelo poner Este ejemplo Que dio A un pastor Dos niños ¿Está bien? Dos niños Jorge y Carlos Espero que no haya mucho Jorge y Carlos En este lugar Estos dos niños Se portaron mal Cierto día En el colegio Y llevaron Un aviso A sus padres Que tenían que Traer firmado Al día siguiente Lo cual les iba a servir Como un justificativo Para poder entrar Nuevamente Al día siguiente Jorge En realidad Ya estaba Bastante acostumbrado A los avisos ¿Quién puede levantar La mano A esos que llevaban Siempre aviso? Ahí está Julio primero Yanina ¿Y quiénes son Los que nunca Los llevaron aviso? Si pueden Son magos Obvio Todos cinco ¿Verdad? Un aviso Nunca le llamaban A sus padres Como levantan Sus piernas Levantan Bueno Están los dos equipos Ya estamos ya Jorge Los Jorge por favor Y los Carlos Amén Bueno Entonces Jorge Ya estaba Acostumbrado A los avisos Sin embargo Era la primera vez Que Carlos Llevaba Ananas Carlos Siempre se portaba bien Y justo ahí Le pilló la profesora Como los padres De Jorge Ya estaban acostumbrados Firmaron Como un aviso más ¿Verdad? Pórtate bien Ya la próxima Ya te dije Ya le ha contado Todo eso ¿Verdad? Sin embargo Carlos Oti Del griego Se sintió avergonzado Y no le mostró A sus padres Por lo cual Al llegar al colegio Al día siguiente La maestra Tuvo que llamar A sus padres Esta historia A mí me recuerda Varias veces La primera A varias cosas La primera A Adán y a Eva Que pecaron en el Edén Y se escondieron Cuando Dios les llamó ¿Está bien? También me recuerda Si es que me pongo En el lugar de Carlos Que aunque no haya tenido Tal vez una vida Tan desastrosa Humanamente hablando Como otros Igual Yo soy un pecador Yo soy un pecador Y merezco Ese castigo Por mis actos En la historia El aviso firmado Por los padres Era el justificativo Que utilizaría La maestra Para poder permitirles El acceso A la clase Al día siguiente De alguna manera Una persona Puede identificarse Con Jorge Lo de la izquierda Y con Carlos Lo de la derecha Depende de que tan bueno O malo se considere Comparándose con otros Pero lo cierto Y lo concreto Es que nosotros Seremos juzgados Por la ley de Dios Pero hay un problema Esta ley No nos salva La ley No nos salva Solo nos muestra Nuestra suciedad El estado De nuestra naturaleza Y es necesario Que Cristo Nos justifique Es necesario El Cordero De Dios Es necesario Un agente externo Externo A nuestras propias fuerzas Que creamos en él En su muerte Y su resurrección Para que nos Sea imputada Su justicia Si vos Venís a la iglesia Porque te sentís bien Porque te gusta El mensaje Porque da gusto Escuchar la música La alabanza Porque demasiado Bueno Lo son los hermanos ¿Verdad? Pero Tu corazón No está Deleitado En nuestro Señor En tu Señor En tu Salvador Mira que está Está un poco complicado Tuve un lapsus Me fui todito Es necesario Si nosotros Si nos da gusto Escuchar todo esto Espectacular Todo bien Pero si no creemos Literalmente Esa palabra Estoy harto Ya todo Literal 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 Pero este Vamos a usar así Literalmente No crees En la resurrección De Jesucristo De entre los muertos Yo te animo A que puedas Primeramente Analizarte Si realmente Tenés una fe Genuina Pero no te quedes ahí Sino que investigues La resurrección De Jesucristo No te quedes Con dudas No te quedes Con dudas La resurrección De Jesucristo Es el pilar Fundamental Es la doctrina Clave Que sostiene Lo que somos Lo que decimos Lo que hacemos Y por quien Vivimos Así que La resurrección De Jesucristo Es la doctrina Clave Y yo Cuando digo Yo creo en Jesús Tengo que tener Tengo que tener Cuidado de no creer En un personaje Jesús En un Jesús Que todos otros Vienen a alabar Y levantar las manos Sino que realmente Sea El Señor Jesucristo Dios Al principio Él era el verbo El verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios El logos Dejó su posición De comodidad En la eternidad Y se hizo Persona Carne En el Señor Jesucristo Vivió una vida Perfecta Fue al madero Fue al madero Murió por nuestros pecados Y resucitó Al tercer día Amén Resucitó Él no quedó En la cruz Él no quedó En el madero Por eso que a mí No me gusta Ver a mí no me gusta Ver a una imagen De Jesucristo Porque parecería Ser derrotado Y ese no es El mensaje Completo Y final El mensaje Completo Y final Es que la tumba Quedó vacía La tumba Quedó Vacía Y eso es Lo que diferencia A Mahoma Que diferencia De Mahoma De Buda Y de cualquier Otro líder Espiritual Jesucristo Resucitó De entre los muertos Y estuvo Caminando Por varios días Entre 500 Aproximadamente Y la gente Dio su vida Por Jesús Cuando venía Un soldado romano Y le apuntaba La espada Y le decía El César O Jesús Ellos decían Jesús De Nazaret Jesús De Nazaret Y dispuestos Estaban A dar su vida Por eso es que Cuando decimos Todo aquel que confiese Con su boca Y creyera en su corazón Que Jesús Resucitó Entre los muertos Será salvo No es Pasarnos Más Enfrente Y decir Yo creo en Jesús Sino que tiene que haber Una Tiene que haber Una consecuencia Algo que respalde Lo que yo estoy diciendo Y en ese momento En ese contexto Donde la gente Era muerta A causa de Cristo Había claramente Un argumento Que respaldaba Fuertemente Ahora Por la gracia De Dios No nos toca Ese mismo Contexto Pero La Biblia dice Por sus frutos Los conoceréis Amén Al buen árbol Se lo conoce Por sus frutos ¿Cuántos quieren ser Un buen árbol? ¿Cuántos quieren dar Frutos a su tiempo? ¿Cuántos Quieren Que la gente Venga a recoger Esos frutos Y se puedan Multiplicar? El Señor Puede hacer Eso con nuestras Vidas hermanos Otros pueden Llegar al entendimiento También de Cristo Y ser salvos También en este Versículo 24 Se menciona La redención Que significa Rescate o liberación De un estado De esclavitud Mediante el pago De un precio Estipulado Parecería una Contradicción Porque antes Mencionábamos Que fuimos justificados Gratuitamente Fue gratuito Para nosotros Pero a alguien Le costó Alguien tuvo que pagar Por ese precio Por ese precioso Regalo de la salvación Y Cristo Lo hizo en favor Nuestro Así que No solamente Nos justificó Delante del Padre Sino también Nos rescató De la esclavitud Del pecado Lo cual significa Que aunque Seguimos luchando Contra el pecado Ahora ya no es Nuestro amo Ya no es El que nos gobierna Si bien Seguimos luchando Contra el pecado Ahora ya tenemos Libertad Y la aptitud Espiritual Para no ceder Ante la tentación Y así Con la mortificación De la carne Que es a través De la santificación A través del Espíritu Santo En nuestras vidas Lograr un dominio Con toda práctica Pecaminosa En nuestras vidas Así que Si hoy Estás luchando Contra el pecado Si hoy Siendo creyente Estás camino A la santificación Pero te está costando Salir de un pecado Hay una esperanza Cree en el Señor Jesucristo Y arrepentite Hoy De tus pecados No vivas Un estilo de vida Pecaminoso No lo hagas Por el amor de Dios Corre A la palabra de Dios Corre Arrodillado Pedile perdón al Señor Y Él va a honrar Esa obediencia Y en tercer lugar La justicia De Dios Nuestra bendita Esperanza Llegando a esta tercera Parte de nuestro Sermón Podemos ver La importancia De la teología Bíblica Para poder entender Correctamente El relato de Pablo ¿Qué es lo que es La teología bíblica? ¿Cómo se va desarrollando El mensaje Y el evangelio A lo largo De la Biblia? Porque desde el Antiguo Testamento Dios va revelando Este mensaje De una manera Progresiva A través de sus siervos Hasta llegar al Clímax Que es Cristo En quien se cumple Toda promesa Mesiánica Todas las profecías Del Mesías Que había de venir Fueron cumplidas En Cristo Esta palabra Que se usa normalmente Propiciación Se utiliza en el Antiguo Testamento Para hacer referencia A los sacrificios En el momento Donde vemos Los sacrificios De los corderos Que eran realizados En el templo Por medio Del sumo sacerdote Eso era solamente Una sombra De lo que había de venir Esa sangre Derramada de Cristo En el madero Simbolizaba Ese sacrificio Único Perfecto Y agradable Al Padre Para el perdón De nuestros pecados Para nuestra salvación Para nuestra redención Para nuestro rescate Y liberación Vemos como Dios Tuvo tanta paciencia Para pasar por alto Nuestros pecados Cuando aquí Habla de pasado Se refiere al tiempo Pasado Y luego dice Para manifestar En este tiempo Su justicia Mi querido hermano Mi querida hermana Cuando Dios Te perdona Un pecado La Biblia dice Él tira al fondo Del mar Y nunca más Se acuerda de ello Y hay veces Que tu conciencia O el enemigo Te acusa Y volvés Ahí Yo lo hice Tal cosa Yo lo tal cosa Y vos mismo Ahí estás Girando Sobre el mismo eje Pero Cristo Ya te perdonó Eso no significa Que Dios Tiene la capacidad De olvidarse De una forma De decir ¿Verdad? Él tira tu pecado Al fondo del mar Y nunca más Se acuerda De ellos Significa que Tranquilo No tenemos Que estar Sobre ese tema Vamos ya Avancemos 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 Con fe Él fue justo Desde que Ah Hay un claro Antes y después Del sacrificio De Cristo En la cruz Del calvario Él fue justo Desde que Condenó El pecado Y sigue siendo justo Al perdonar Nuestros pecados Porque no simplemente Los perdona Sino que Cristo mismo Paga el precio Con su propia vida Y lo que también Es interesante acá Es que no menciona Ninguna denominación Eclesial No habla de Mormones De testigos De feba Católicos Romanos Evangélicos No hay una Denominación Eclesial Como una Institución Exclusiva Para tener Derecho a la salvación Sino que dice Él justifica Al que es De la fe De Jesús Junto Al que es De la fe De Jesús A todos Los que creen En su nombre A todos Aquellos Quienes Viven Y demuestran Con sus frutos Haber sido Comprados A precio De sangre Por el bendito Cordero Inmulado Amén Quisiera pedirle Por favor Al grupo De alabanza Si es que Todavía no se fueron Si pueden pasar Por favor Estamos terminando El mensaje Y Para terminar Quisiera dar Dos mensajes El primero A mis queridos Hermanos En la fe Estamos listos Cuán importante Es que podamos Reflexionar Sobre este Mensaje De Pablo Es tan claro Como él Presenta El antes Y el después De una manera Increíble De una manera Trascendental Es importante Que le demos Gloria A Dios Por construir Él Ese puente De la fe Para poder Llegar A él No Subestimemos La fe La fe salvadora Me refiero Y tampoco La fe Para alcanzar Cosas Pero por encima De todo Esa fe salvadora Porque esa fe salvadora Es el puente Donde había un abismo Ese abismo En el cual Si nosotros Avanzamos Nos caíamos Y si en el cual Nosotros tratábamos De tirar Nuestras buenas Obras Como para que Dios Nos vea O que llega a Dios Y Dios nos mire Tampoco servía Porque el abismo Era profundo Y largo Era imposible Para nosotros Pasar Y la fe Es el puente Que hoy Tenemos A nuestra disposición Para llegar A Dios No solamente En el momento En que pasamos De ser No creyentes A creyentes Sino cada día De nuestras vidas La palabra de Dios Asume que el nuevo creyente No se queda En el momento Donde nació de nuevo O donde pasó Tal vez enfrente Hizo una oración No, ese no es El punto final Se supone Que cada día De nuestras vidas Deberíamos De creer más En el Señor Jesucristo Y de arrepentirnos Más De nuestros pecados La palabra de Dios Asume que el nuevo creyente Cada día Odia más El pecado Que tanto amaba O que tanto placer Le daba Y en el cual Se deleitaba Inclusive Tal vez No es que le encantaba Hacer el pecado Pero no podía Porque era un esclavo Pero hoy Ya no somos Esclavos del pecado Hoy ya no soy Esclavo del pecado Hoy soy Un siervo de Dios Amén Ya no soy Esclavo del pecado No es poca cosa Tener acceso A pasar Toda la eternidad En la ciudad celestial En su presencia ¿Cuántos vieron El progreso del peregrino? ¿Se acuerdan De la ciudad celestial? ¿Se acuerdan De ese momento En donde llegaba Cristiano Llegaba a la ciudad celestial? Era algo maravilloso Y si se leyó el libro Mucho más ¿Verdad? A veces Las películas O de repente Nos muestran Todo Lo que está plasmado En los libros ¿Verdad? Pero es algo maravilloso Tenemos el privilegio De Si es que Hemos creído en Cristo Todo lo que estamos Aquí en este lugar Nos volveremos a ver Si es que hoy El Señor permite Que alguien De nuestros seres queridos ¿Verdad? Como se dice normalmente Toco madera ¿Verdad? Parta la presencia Del Señor Yo le voy a volver a ver Si ha nacido en Cristo Si ha nacido de nuevo Y si es mi hermano En Cristo Yo le voy a volver A ver Un hermano Me contaba Su testimonio De cuando iba A predicar Al asilo De ancianos Y estos ancianos Creían en el Señor Eran salvos Y muchos Aceptaron a Cristo Y ellos Entendían De que ese hermano Que le había predicado El evangelio Iba a volver A verle Aunque esa persona Sabía que iba a partir Dentro de poco Y después me cuenta Que dos semanas Después falleció Pero Falleció En el Señor En los brazos De Dios O sea Es como que Desapareces Y en un momento Así que Nosotros podemos Podemos estar En su presencia Ese tiene Ese tiene Que ser Nuestra esperanza Porque Que todo Claramente hay una Condición humana De que Si le amo A Dios Todo me va a ayudar A bien Porque si estoy Lejos de Dios Nada que ver Pero ese versículo Se sostiene de vuelta Con otra promesa ¿Sabes cuál es? Él nos amó Primero Él nos amó Primero Y si Hoy estamos acá Es porque Él nos amó Primero Él nos amó Primero Él me amó Primero Si hoy Viniste a este lugar Hace tiempo Que estás viniendo Pero todavía Hay algo que no te Convence Como se dice No te jugaste Todavía por Jesús A lo mejor Viniste hoy Por primera vez A escuchar A ver Que disparataba Este que está parado Ahí O a lo mejor Venías a escuchar Al pastor Fe Con un mensaje Así Y bueno Te contaste conmigo Y Ay lo que no te convence Todavía No sé Pero Dejá de mirarme a mí Mirar a Cristo Y escuchar La palabra de Dios Todo lo que Todo lo que hoy estudiamos Leé otra vez En tu casa Romanos 3 Si podés leer Todos los romanos Por lo menos Del 1 Hasta terminar el 3 Dios te va a hablar Si no crees todavía en Él Si no naciste de nuevo todavía Si todavía no estás viviendo Una vida que agrada al Señor Yo realmente en esta noche Voy a apelo Que el Espíritu Santo Por ahí me dirijo A tu corazón Con misericordia Y con verdad No creyendo Haber alcanzado ya todo Porque Un pecador es el que te está hablando Por pura gracia al Señor Estoy acá Yo te insto En esta noche A que puedas vos Deponer esa rebeldía Que es la rebeldía Ese corazón Que hace todavía Que nos vayas Hacia Dios Ese pecado Que está todavía Y no podés soltar Deja todo en un instante Ahora dejá Deja soltar todo Andate hacia Dios Los hermanos Dentro de un rato Nos van a estar guiando A la adoración Y ese puede ser Un punto Donde vos realmente Te encuentres con Dios O ahora Mientras que estás Escuchando este mensaje Que puedas rendir Tu vida a Cristo Le pidas perdón Por tus pecados Y le implores Por la salvación De tu alma La palabra de Dios Dice que busquemos De Él Mientras puedas ser hallado Mientras estés respirando Hay esperanza Hay esperanza Mientras que estás acá Pero no lo dejes Para mañana Porque no sabemos Que pueda pasar El día de mañana Puede venir el enemigo Y puede robar Esta semilla Que el Señor Estaba intentando Plantar en tu corazón Hay esperanza Solo que no sabemos Hasta cuándo Cuando una persona dice Voy a esperar más todavía Hay solamente dos respuestas Que vos le podés dar a Dios Si, no No, hay ese Voy a esperar un poco más Ese voy a esperar un poco más Es no Hasta el momento Que digas sí Hasta el momento Que realmente Vos te entregues a Cristo Mientras que las personas Sigan diciendo No todavía Voy a esperar un rato Tal cosa No sabemos Qué puede pasar Hoy es el día Hoy es el momento Si oyes Hoy la voz Del Señor No endurezca Tu corazón Y no te preocupes Por cuán grave Haya sido lo que hiciste A lo largo de este tiempo Si vos te arrepentís Hoy de corazón Él es fiel Él es justo Para perdonar Y limpiar Toda tu maldad Y si a lo mejor Ahora le hablaste A los no creyentes Pero yo como creyente Me identifico más Con este mensaje Este mensaje También es para vos Porque día a día Luchamos contra el pecado Nos cuesta Nos cuesta orar Nos cuesta leer la Biblia Nos cuesta deponer Nuestra rebeldía Así que Este mensaje También es para vos Porque nos cuesta Este proceso De santificación Pero sabes qué Hay una gran diferencia Que haces un equipo Con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Pone en vos El querer y el hacer Según Su buena voluntad Para que vos Obres en obediencia La voluntad Del Padre Así que Mi querido hermano Mi querida hermana Mi querido amigo Mi querida amiga Hoy es el día Hoy es el día En que el Señor Está Esperándote La ley de Dios Entregada en el Antiguo Testamento Nos muestra Nuestra condición Pecaminosa Delante del Señor Y si bien nos muestra Además una revelación Progresiva En el Antiguo Testamento Es recién en Cristo Que podemos apreciar Todos los colores De esta película Maravillosa La cual nos salva La cual nos justifica La cual nos rescata Para su gloria Es mi anhelo Que podamos comprender A profundidad Este significado Y que podamos vivir También en consecuencia Amén El Antiguo Testamento